Mi Corazón Y Que Por Otro Me Dejó Yo La Dejé Que Se Marchará Porque Ella Si Lo Decidió Pero Consigo Se Ha Llevado Toda Mi Vida Y Mi Corazón Yo La Dejé Que Se Marchará Mi Corazón Se Desgarró Todos Mis Besos Y Caricia Otra Mujer Le Entregue Yo Y Eso Es Para Ti Pero Sabes Ya Tengo Un Nuevo Amor No Más Mi Corazón Está Llorando Por Culpa De Un Ingrato Amor Que Nunca Supo Comprenderme Y Que Por Otro Me Dejó Yo La Dejé Que Se Marchará Porque Ella Si Lo Decidió Pero Consigo Se Ha Llevado Toda Mi Vida Y Mi Corazón Yo La Dejé Que Se Marchará Mi Corazón Se Desgarró Todos Mis Besos Y Caricia A Otra Mujer Le Entregue Yo 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 Gracias por ver el video.